¿Sabe una cosa? Yo me di cuenta que usted se acercaba Y por un momento tuve miedo de que fuera a empujarme Pensó que podría matarla Sin embargo no reaccionó Apuestá que no iba a hacerlo ¿Usted va a comer eso? No, perdón, ¿le sirvo? No, ¿se podrá pedir que lo envuelvan para llevar? Tengo gastitos Sí, claro, ahora le decimos al mozo